¿Qué pasa con Natalia? 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 Sí, sí. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Así que lo invito a todos a hacer este método. A todos y a todas para que vean que se puede obtener resultados. Así que muchas gracias por tu testimonio. Y sigue así un día a la vez. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!